Empieza desde aquel brillante momento, encuentro el camino que debes seguir Empieza la diversión que no se detendrá, listo voy, este es el comienzo Ansioso pienso en el futuro, comenzaré a moverme Con todos los problemas, confiaré en los sueños sin preocuparme Lucharé por aquel bello mañana, que tanto he esperado Con la fuerza de las cartas, aunque he confiado Arriba, abajo, todo cambia sin espera, sientes a gran fuerza ardiente Seré más fuerte, superaré cualquier límite que se pueda interponer Ya que nunca he pensado en irme, sigo mis sueños de cara al viento Yo enfrentaré, aun si mañana mis sentimientos pueden cambiar Empieza desde aquel brillante momento, encuentro el camino que debes seguir Empieza la diversión que no se detendrá, listo voy, este es el comienzo Cruzaré todo el panorama, cuando cierre mis ojos Que entiendo mi gran presente, después de volver a abrirlo de nuevo No importa con quien deba enfrentarme, yo seguiré luchando Reyendo la esperanza, en nuestro corazón Sin parar entrando a un nuevo universo, sientes a gran fuerza ardiente Con nuestro poder, romperemos todo en el camino Yo no pienso ir jamás, porque aun hay algo en lo que yo creo Con gran valor, será más fuerte en la luz, no hay podazos Así que vamos a divertirnos sin miedo a lo Busco no siluido, cruzar en las nubes y trazarte Un sueño, que me encanta tener grandioso cielo azul Seré más fuerte, superaré cualquier límite que se pueda interponer Ya que nunca he pensado en rendirme, sigo mis sueños de cara al viento Lo yo enfrentaré, aun si mañana mis sentimientos pueden cambiar Con nuestro poder, romperemos todo en el camino Yo no pienso ir jamás, porque aun hay algo en lo que yo creo Con gran valor, será más fuerte en la luz de nuestros lados Así que vamos a divertirnos sin miedo a lo Desconocido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!